Un total de 110 personas se inscribieron en el primer día de registro para los 16 talleres de autoempleo impartidos por el Centro de Cretebe y Emprendimiento de Aldir Ramos Arispe en coordinación con el Instituto de Capacición para el Trabajo y Catec. Las inscripciones continuarán el próximo lunes debido a que todavía hay 40 lugares en las diferentes sesiones de entrenamiento que empezarán en la primera semana del mes de septiembre. La sorpresa en el último programa de trabajo del año será el nuevo taller de bisutería que será para mujeres especiales que están pasando por algún proceso y para ellas será gratuito. Los demás talleres pues el costo como todos ya lo saben son 170 pesos, la duración son 40 horas que vienen siendo 4 horas por semana, son 10 clases. Vamos a arrancar la primera semana de septiembre y va a ser todo septiembre, octubre, noviembre hasta la segunda semana de noviembre. Los talleres que operarán son colorimetría, elaboración de piñatas de temporada, repostería y chocolatería, alisados progresivos y restauración de rizos, adornos navideños en vitro mosaico, uñas de acrílico, galletas finas y brownies, diseño de ceja y extensión de pestaña, macramé de otoño, cenas navideñas, maquillaje de caracterización en tercera dimensión, corte y peinado, manualidades, pasta flexible y técnicas en decoración de pasteles. Con imágenes e información, reportó para Telezócalo, Armando Montalvo.